Me encanta esta canción Bienvenido a mi baño ¡Sí! ¡Oh, esta noche ha ido tan bien! Te dije que se mueren por los shows extravagantes ¿Qué estáis viendo? Nada Se escribe con un chico Alice ¿Se lo voy a contar? Tengo que mejorar mi posición Joder, estoy a esto de llegar al top 50 Lo puedo cambiar Atención al cliente de FGL ¿En qué puedo ayudarle? No tengo acceso a mi cuenta Y creo que ustedes están reponiendo un show antiguo mío No creo que eso sea posible No podemos hacer eso ¿De acuerdo? ¿Pone que está en directo? Sí, señora ¡Tenemos un nuevo amigo! Esa persona no soy yo Es exactamente como tú ¿Quién crees que puede ser? Suceden cosas inesperadas para ponernos a prueba No es seguro He visto suficiente para adivinar a quién elegirá Pero no sé lo que es Me has robado mi cara Y ahora me la vas a devolver Me has robado mi cara Y ahora me la vas a devolver Venga, sigamos jugando Venga, sigamos jugando Divirtámonos Genka trans ¡Vamos! Ahora estamos ¡Vamos! Gracias.